La alcaldesa del distrito de Pueblo Nuevo, señorita Patricia Torres, se refirió a la situación que atraviesa su distrito, donde se congregan la mayor cantidad de casos de zika, por lo que pidió se coberture todo Pueblo Nuevo, a fin de salvaguardar la integridad de sus habitantes. Así lo dio a conocer en la reunión de coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia, haciendo alusión además a la multa a las familias que impidan el acceso a los fumigadores. Sí, hoy día coordinando y sobre todo lo que se busca, como siempre lo reitero, es coberturar todo mi distrito. Tenemos conocimiento a nivel de todo el país de que Pueblo Nuevo es donde se ha iniciado este vector, este zancudo y tenemos que resolverlo al 100%. Tenemos que tener en cuenta que Pueblo Nuevo no carece de agua, sobre todo en las zonas de los asentamientos humanos de El Salvador, perdón, asentamiento humano de Las Rocas, Ciudad Satélite, toda la parte alta, Ciudad Juárez, toda esa zona no tiene agua. Ahí es donde no se ha tocado todavía esa zona y lo que tenemos que garantizar de que se coberture todo el distrito y que se sigan las secuencias sin perder lo que ya se ha iniciado. Pero entendemos y comprendemos que los demás distritos también necesitan, por eso tenemos que reunirnos con el Ministerio de Salud y decirle que nos manden más maquinarias. Si se necesita una máquina más, bueno, tiene que ver que la provincia como tal, con todos sus distritos, necesitan garantizar la salud pública. Este fin de semana se realizó una fumigación, ¿no?, utilizando las termonieblas espaciales. Sin embargo, también tenemos entendido de que ustedes, como municipalidad, han drogado una orden municipal de sanción a todas las personas que no abran las puertas, que son rehuentes, a que se pueda realizar ese trabajo. ¿Es verdad? Nosotros tenemos una ordenanza, la ordenanza 010-2016, en la cual se aprobó de que, justamente para la lucha contra NERG, porque este no es un trabajo que se viene haciendo desde ahora, este trabajo se viene haciendo desde el año pasado y justamente el año pasado se aprobó esta ordenanza en la cual se sanciona con el 5% de la UIT a todas las personas que impidan el acceso, porque justamente no se trata solamente de la familia que pone en riesgo su propia vida y la vida de su familia, sino que también de los vecinos. Es por eso que es importante que esta norma, esta ordenanza sea aplicada y se sancionen a todas las personas que no permitan, ¿no?, el ingreso de las personas que están viendo el inicio, el control al barrio y luego la fumigación. Nosotros la semana pasada, el día de ayer, perdón, la semana pasada organizamos y el día de ayer ya se ejecutó un recojo de residuos, de desechos que se hizo con la población y que vamos a continuar trabajando, ¿no? Este trabajo lo estamos haciendo de manera responsable con los centros de salud, con el Hospital San José, coordinando, porque tenemos que garantizar, reitero, la salud de nuestros vecinos.